El politólogo José Antonio Peraza dijo que el tema de organización y los órganos de gobernanza, a esto también se le agrega las reformas electorales son vitales para reforzar a la coalición nacional. Creo que el tema de la organización es fundamental y definir los órganos de gobernanza, cómo se van a tomar las decisiones, quién las va a tomar, cuál va a ser el impulso que se le va a dar a las reformas electorales, cuáles son las reformas electorales que se van a sostener para poder tener un proceso electoral lo más transparente posible. Y creo que las cosas difíciles están por hacer, ¿verdad? Ya se firmó, ya está claro de que la mayoría, muchos de los grupos políticos quieren entrar a la coalición y ahora vienen las cosas difíciles, ¿verdad? De las que a nadie le gusta hablar y es que cómo se va a repartir ese pastel, a quién le toca, quiénes son los representantes de esa coalición, quiénes van a tomar las decisiones. Todo eso va a ser procesos de discusión posiblemente largos, difíciles. Un tema fundamental es que cómo se va a construir esa alianza. Peraza enfatizó que desde el proceso de unificación y el trabajo territorial de la coalición nacional vendrá lo más difícil que es cuál será la casilla donde se correrá y cómo se distribuirán las postulaciones de cargos públicos. La idea es de poner, eso se oye muy fácil en el discurso, en la realidad es muy difícil verlo. Y entonces debemos de, digamos, tejernos, bañarnos de una dosis de patriotismo, de paciencia, de buena voluntad, de deseos de construir una Nicaragua mejor para poder hacerlo. Todo el mundo habla de la nueva política, pero la nueva política es eso, ¿no? La nueva política es que mis intereses, aunque son muy importantes, tienen que quedar en segundo plano cuando hablamos de salir de la dictadura y poder construir una sociedad o transitar a una sociedad más democrática. Esos son los retos que están al frente. Se ha ido caminando dentro de las dificultades. Soy optimista, creo que vamos a seguir caminando, pero eso no significa que va a ser fácil. Los problemas de Nicaragua generalmente son los mismos, ¿no? Una clase política fragmentada en muchos aspectos canibalistas y que piensa generalmente más en sus intereses que en los intereses de la globalidad. Siempre van a estar las dos cosas porque nadie es puro, ¿no? Siempre tenemos intereses personales e intereses generales. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias!